¿Qué tal? Manuel, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Uriar. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Qué gusto estar con usted, profesor. Igualmente, maestro. Me aprecio y me respeto. Oiga, yo estoy alarmado, pero a lo mejor soy inocente. Tengo una especie como de ingenuidad que usted perdió hace muchos años. Y yo le digo, escucho una declaración de un supuesto líder de la izquierda, un prócer de la izquierda. Se llama Lula. ¿Sí? Ese señor dice, Venezuela tiene un gobierno desagradable, pero no es una dictadura. Maestro, yo no sé a qué se refiera con el concepto desagradable, pero yo le puedo decir, cuando el lenguaje se desnaturaliza en la política, es como si se desnaturalizan las enzimas en el cuerpo. Se pierde el control. Hay posibilidades de grandes consecuencias. La desnaturalización del lenguaje lo que le quita a las palabras es su significado específico y se manejan las analogías, las metáforas, las versiones completamente diferentes. Ahora ya hay diferencias entre autoritario y democrático. El autoritario permite la expresión, pero ataca la crítica. El totalitario no permite la crítica. El autoritario apoya a la sociedad. El totalitario utiliza a la sociedad. Hay un montón de contrastes. ¿Qué dijo Lula? Lula dijo que el gobierno de Venezuela era desagradable, pero no era una dictadura. ¡Qué horror! Entonces, maestro, ¿qué es lo desagradable? No, no, no. Yo creo que Lula, lo entiendo, es un hombre de su tiempo, es un hombre del siglo pasado. Él vivió las dictaduras en Brasil cuando el poder se tomaba a balazos, cuando se bombardeaba, en el caso de sus vecinos, Argentina, un poco más allá, Chile, mataban al presidente en funciones, echaban un ejército encima. Esos eran los dictadores. Los dictadores ya son diferentes. O sea, hay más sutileza. En la forma de llegar al poder, la hacen utilizando los mecanismos democráticos que nosotros, los ingenuos, hemos construido, sin poner una criba para que lleguen dictadores al poder. Pero estos han aprendido a burlar el sistema electoral y a sofocar a la sociedad. Esas son las dictaduras de nuestro tiempo. Y Maduro no es el único. Bueno, Maduro dice, llega un acuerdo internacional, vamos a ir a elecciones. Pero usted no puede ser candidata y ustedes, opositores, se van al exilio y ustedes van a la cárcel. Sí, la limpia, la purga viene antes. Sí. Y el mundo dice, bueno, está bien, entonces que vaya este señor González de candidato. Porque está bien. ¿Cómo que María Corina no puede ser candidata? Porque la inhabilitan. Bueno, toda esa tolerancia a los dictadores la estamos teniendo los demócratas. Y pierde las elecciones de calle, Maduro. No, maestro. Pierde las elecciones de calle, 70-30. Un robo en despoblado. Enseña a la oposición, aquí están. Las actas, Maduro, sin actas. Y nadie dice, no, 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 yo gané 51-43. A ver, enseña, yo me quedo. Y va la represión. Van muchos muertos en Venezuela. Muchísimos, maestro. Y los demócratas en el mundo no pensaban. Ahora, yo quisiera decirle una cosa. Una de las características que yo creo que son débiles de la democracia, y lo hablábamos usted y yo hace momentos. No sé qué le pasa a la democracia, que la democracia espera. Los demócratas esperan, esperan y esperan hasta que llega la desgracia. Y los opositores que tienen lejanía de la democracia no esperan. Provocan el caos, provocan el sisma, saben cómo trabajar. Porque como son productos del mismo sistema, saben cuáles son las debilidades. La democracia antes era un gran espíritu, el mejor de los sistemas, aunque viviéramos en un mundo peor, pero era el mejor de los sistemas. Pero ahora la democracia ha servido como especie de disfraz totalitario, o de disfraz autoritario. La democracia ya no representa lo que era la democracia. Ya la democracia es utilizada. La utilizó Petro, la está utilizando de manera desenfrenada, maduro, el animal oscuro de Diosdado Cabello, que es la parte oscura. Y maestro, la figura verdaderamente patética y grotesca del señor que maneja el Instituto Electoral, que hasta su nombre es picaresco. Elvis, amoroso o enamorado, no sé cómo se llama ese señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se desnaturalizó la democracia, maestro? Porque aprendieron a llegar al poder por las vías que le tendimos los demócratas sin hacer ninguna criba, sin hacer ninguna selección. Hablamos de casos muy cercanos, Venezuela, pero veamos un poco más allá, profesor. Maestro, veamos Estados Unidos, que también es un gran ejemplo. Yo iba a Bielorrusia, Lukashenko. Sí, íbamos a elecciones democráticas. Gana la candidata de la oposición. ¿Qué hace? La exilia para afuera del país. Vámonos. Myanmar gana la oposición. Pues golpe de Estado. Y luego Nicaragua, Daniel Ortega. Sí, 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 vamos a ir a elecciones, pero veo que va creciendo la oposición. Entonces, vas a la cárcel, candidato. Maestro, ha aventado como a 13 candidatos a la cárcel. La democracia. Putin, maestro. Putin. Juan, el ácido democrático. Pues envenenó, envenenó al señor Navalny. Sí, ahora, pero Putin llega después de votaciones. Sí. Y arrasa. Claro, porque no permite que compite Navalny. Igual hicieron los cubanos. Profesor, la democracia tiene que reformarse y regresar en cierta medida a los orígenes. No se puede permitir que este tipo de personajes concursen en una elección democrática. Los demócratas hemos sido en el mundo absolutamente ingenuos y se está perdiendo. Si perdemos Venezuela, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera, maestro. Se acaba la democracia como el gobierno en que debe practicarse la tolerancia, convivir entre rivales políticos y llegar a acuerdos. Eso ya se acaba en el sistema democrático y sale Lula a decir es desagradable. Es desagradable, maestro. Pregunto, ¿es desagradable reprimir? ¿Es desagradable meter a la cárcel? ¿Es desagradable que muera gente? Ese es el concepto de lo desagradable. Ahora yo quisiera decirle, si me permite, un liderazgo autoritario impone realidades, no hay comunicación, solo datos y estadística. En liderazgo democrático se establecían rangos de comunicación creativa, se escuchaba a la sociedad. Ahora no se escucha a la sociedad, no hay características de líder, se eliminan las causas y desaparece la lógica. La democracia tenía capacidad de gestión de emociones, personalidad flexible, buscaban la comunicación. Esos contrastes son tan claros que lo que pasa, maestro, es que hay una verdad contra una verdad. Y entonces, con el lenguaje desnaturalizado, están trabajando a base de la demostrabilidad. Y la demostrabilidad es más frágil que la verdad. Usted la hace pedazos con una palabra. Claro. Y no acepto la existencia del adversario. Ahí estás. Pero si hablas, te aplasto. Profesor, tengo dos ejemplos, pero primero suelto uno de cómo tal vez debería reformarse la democracia, pero tendría que ser a toda prisa y por tanto es quizá una utopía. Cuando se independizan los Estados Unidos, se independizan, Alexander Hamilton plantea la creación para evitar que llegue un loco al poder, como parece que puede suceder. Pero eso les provocó la llegada de Trump. Se cree porque se desnaturalizó. Lo que planteó Hamilton era que en cada estado un grupo de los prominentes, el grupo de notables en cada estado, fueran parte del colegio electoral. Se hacen las elecciones y se determinaba quién podía asumir la presidencia. Eso en el siglo XIX cambia y ya son los partidos los que eligen al colegio electoral. El error es de arranque. No puede haber esa criba que se necesita para evitar que llegue un loco. Una criba es un colador, un cerazo. Sí, es un filtro, pues. Después de las elecciones. Tiene que ser antes. Antes de las elecciones, sí. Estos son tus candidatos. Y regresar a los sabios, a los notables. Este no puede ser candidato porque no cree en los valores ni ha practicado los valores de la tolerancia del acuerdo ni acepta la existencia de los rivales y poder entregar al poder en su rival. Antes no pueden ser candidatos. Con respecto a eso, un solo comentario también. Benjamin Franklin, también de los padres fundadores de ese estado representativo de la democracia. Sí. ¿Sí? Franklin le pregunta a una señora ¿qué nos deja el gobierno y ustedes en un enfrentamiento de una fiesta? Y Benjamin Franklin contesta Señora, lo único que dejamos es una república para este país. Pero solamente le quiero avisar. La clase política ha creado la república. Los que se encargan de defender a la república es la sociedad civil. La sociedad civil tendrá a su cargo el respeto a las leyes, el entendimiento de la lógica, no permitir las cosas que puedan provocar que se vaya encima de lo tolerable, pero sobre todo lo más importante, las repúblicas, la democracia vivirá mientras las sociedades tengan la vitalidad para defenderla. Esas son palabras de Benjamin Franklin. Pero Venezuela no ha hablado. La sociedad venezolana no ha estado activa. Ahí está. ¿Y qué sucede? Eso es el valor del lenguaje. Un tirano, un tirano para aplastar. Ya aprendieron a sofocar a la sociedad. La aprendieron a sofocar. Van a dejar de manifestarse los venezolanos porque tienen que trabajar, tienen que salir al día a día y no puedo y tengo al primo preso por manifestarse y tengo a mi hija que se está yendo del país. 7, 8 millones de venezolanos se han ido. Ya aprendieron cómo utilizar los mecanismos de la democracia para llegar al poder y después aplastarnos. El cinismo, la fuerza policíaca, la colusión con poderes oscuros, maestro, pero sobre todo esta regla antigua mexicana resiste, resiste, que solamente es una semanita y todo pasa. No hay escándalo que dure dos semanas. Excepto de los divorcios, maestro. Sí, pero volvemos a los clásicos. Alejandro, cuando va a la conquista de Oriente, donde estaba el gran mundo en aquella época, va poniendo en cada ciudad, especialmente en Persia, todo su trayecto de Persia en cada ciudad, las elecciones van a ser de la siguiente manera. El consejo de notables de la ciudad va a decidir quiénes pueden ser los candidatos. Ustedes presenten candidatos. El consejo de notables dice quiénes pueden ser los candidatos y sobre ellos ustedes eligen, pero nadie va a destruir los cimientos democráticos de la sociedad. Alejandro, le estoy hablando de 330 años antes de Cristo. Hay que retomar las esencias de la democracia, porque un grupo de vivales y de totalitarios y vivillos han sabido penetrar en el sistema con nuestros valores que hemos creado y después quedarse en el poder y quitarnos las libertades. Exactamente. Maestro, para cerrar solamente, decirle, creo que lo fundamental es que las creencias de la sociedad son débiles. Esta creencia de si ponemos a fulano y luego no sirve y luego lo quitamos con la votación y yo digo, perdónenme, no, las cosas ya no son tan sencillas. La cosa ya no es el valor de tu voto. Ya ha sido algo mucho más complejo. América y Venezuela son el gran ejemplo. Maestro, mil gracias. Es un tema apasionante, nos quedamos cortos, pero lo seguiremos conversando, maestro, porque creo que lo de Venezuela todavía no ha terminado. Gracias, y solamente quiero cerrar. Una idea, una verdad, siempre van a ser más poderosas que una creencia y que el miedo. No vivir en creencia, no vivir en miedo, puede ser más difícil, pero te da una enorme resistencia y superioridad vital. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación con el maestro Pablo Ullaz. Gracias. 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 Gracias.